Hola, mi nombre es Franci Alarcón, soy coach en sexualidad consciente y te hablo desde Bogotá, Colombia. Hoy quiero dar este testimonio en agradecimiento a Sarai Román y su escuela Tantra en Colombia. Nos ha traído Fundamentos en Sexological Bodywork, que es un contexto, un espacio diseñado para la conexión y entendimiento de lo que es realmente la sexualidad somática. Así que si tienes la oportunidad de vivir esta experiencia, no te la pierdas por nada del mundo. Yo te puedo contar que he reafirmado bastantes de las herramientas que ya venía trabajando algún tiempo y también he descubierto otras. Entendiendo que cada vez que trabajas mucho más en ti, es más sencillo y más amigable, más amoroso y compasivo poder trabajar con otros seres humanos. Así que Sarai, muchas gracias por este espacio, sé lo cuidadosa que eres y por eso me atrevo a recomendarte. Ojalá llegaran muchas, muchas personas para que puedan saber lo valioso que son estas enseñanzas, poder desmitificar tantas cosas que tenemos en nuestra mente y vivir realmente en esa libertad de experimentarnos y conocernos a nosotros mismos desde lo que aquí tenemos y traemos para esta vida. Así que muchas gracias y a los que me están escuchando en este momento también. Un caluroso, un fuerte abrazo y un feliz momento donde sea en el lugar del mundo en el que estés. Gracias. Gracias. Gracias.